¿Cuáles eran las principales bazas que Izquierda Unida quería jugar en ese presupuesto? A día de hoy todavía no se ha llevado el presupuesto a comisión, sí había contacto con la Concejalía de Economía para intentar llegar a algún acuerdo, pero yo lo que sí quería es hacer alguna advertencia sobre la cuestión del presupuesto, concretamente del Partido Socialista. Vamos a ver, en primer lugar nosotros somos una organización asamblearia y tendremos que debatir hasta qué punto estamos dispuestos a acceder en nuestras propuestas con respecto a la propuesta que puede hacer el Partido Socialista. Te lo digo porque hay que tener en cuenta que la cuestión de los ingresos, fundamentalmente, no la que se refiere a los ingresos que proceden de la Junta de Andalucía o los que proceden del Estado, sino los ingresos que va a recibir el Ayuntamiento por parte de la ciudad de Linares, ya han sido pactados con el PP. Fueron pactados el 8 de noviembre, cuando las ordenanzas fiscales se aprobó esa subida del 2,4% más la subida del agua, luego hablaremos también algo de eso. Por tanto, esos ingresos ya han sido pactados con el PP. Por tanto, en el momento en el que Izquierda Unida llegue a un pacto con el PSOE en cuestión de presupuesto, ya va a tener que acceder bastante, puesto que habremos accedido en la cuestión de esta subida de impuestos. En segundo lugar, hay tres cuestiones que denotan que hay a la hora de la verdad y en cuestiones de grandes acuerdos, pues acuerdos con el PP, valga redundancia. Es decir, hay grandes acuerdos de fondo con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares, por mucho que nos peleemos en los plenos y por mucho que saquemos luego mociones, porque el PSOE ha escrito en esa situación en la Junta de Andalucía, pues a la hora de presentar en las mociones generales, pues normalmente el PSOE y la Unida voten juntos. Hay luego grandes acuerdos de fondo. Uno, y voy a citar los más recientes, pero que ya son viejos. Son recientes en su resolución, pero ya son viejos. Uno, ya lo dijimos en el pleno también de noviembre, cuando se aprobó el pliego de condiciones para licitar el servicio de la grúa. El servicio de la grúa, Izquierda Unida, tiene una propuesta de municipalización, pero a pesar de que hay debate durante la comisión y a pesar de todas las circunstancias que se producen, finalmente el PP y el PSOE deciden sacar adelante el pliego que nosotros votamos en contra, porque llevaba la grúa funcionando durante más de dos años en una situación financiada por el Ayuntamiento y que eso hubiera supuesto un ahorro para el Ayuntamiento. Dos, el INACUA, ya lo manifestamos en su momento y ya votamos en contra. El otro día apareció una información en prensa, una información correcta sobre lo que era el nuevo plan de saneamiento que se plantea para el INACUA, pero que quede claro, como se vio en el pleno del día 26, que Izquierda Unida votó en contra de ese plan de saneamiento, porque en el fondo lo que suponía era que el desequilibrio del INACUA, el desequilibrio que se produce el INACUA en estos cuatro años y pico de existencia, o cinco años ya, pues van a tener que pagar a los ciudadanos del INACUA. Un desequilibrio de más de 700.000 euros que se ha producido porque, claro, la empresa ha empezado a facturar menos de lo que se pensaba con el cierre de la industria, con el ahorro general que se pueda producir en situación de crisis, y entonces lo que hace el Ayuntamiento es, en este caso, en lugar de ir a una revisión del contrato, o a una licitación directa o lo que queramos, pues prefiere llegar a ese acuerdo con la empresa y hacer recaer sobre la ciudadanía la subida del agua. Esa era la discrepancia que nosotros manifestamos en el pleno y que seguimos manifestando, pero que significa que al final hay un nuevo gran acuerdo en cuestión de lo que se refiere a las empresas privadas que tienen concesiones del Ayuntamiento entre Partido Socialista y Partido Popular. Y en tercer lugar, pues evidentemente, la licitación de servicios de limpieza. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Porque vamos a ver, durante un año y medio había tres posturas, que en el fondo eran dos, porque una era de opereta, que era la del Partido Popular, de ponerse simplemente para desgastar al PSOE, porque lo que hicieron el día 26 de diciembre lo podían haber hecho hace año y medio, que era por bajar el pliego, Izquierda Unida mantuvo siempre su posición, que era la de la municipalización, que era posible, que era factible, que lo dijimos. Y ante el chantaje de la empresa, pues se produce la cesión automática del Partido Popular. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se produce ese chantaje de la empresa, que parece que tenemos... Yo siempre dudé de que se fuera. Y yo creo que, ¿qué pasa cuando en un ayuntamiento llega una empresa y dice no, nos quedamos si sacáis a licitación el pliego? Entonces, ¿en qué situación queda lo público aquí? ¿En qué situación queda la Administración? ¿En manos de quién está la Administración? Entonces, ante esa situación, nosotros no estamos de acuerdo con la serie de pliegos, no estuvimos, porque los trabajadores pensaban que era lo mejor y no queríamos mostrar una postura negativa pensando en los trabajadores, pero a la hora de la verdad, quien ha sido perjudicado ha sido el ayuntamiento y, por tanto, Linares. Porque estamos hablando de un ahorro de un millón de euros. Ahora se va a ahorrar algo también, porque el pliego ya no tiene las mismas condiciones económicas que el anterior. Veremos a ver qué repercusión tiene eso. Esperemos que no la tengan los trabajadores, en los salarios de los trabajadores, al menos de los trabajadores de los que son curritos, no de los que cobran otro sueldo en esa empresa. Al menos esperemos que en la limpiadora de los colegios, en los barrenderos, etcétera, no pierdan el salario. De todas formas, tenemos nosotros vigilantes en eso y esperemos que desde la concejalía se tenga eso en cuenta. Bien, pues ante esta situación de que hay realmente estos grandes acuerdos, más las tasas municipales e impuestos, pues resulta que nos vemos ante la tesitura de que hay que apoyar un presupuesto con todos estos presupuestos, bueno, redundancia, con todos estos planteamientos. Por tanto, la advertencia que hacemos al PSOE es que la negociación no más es fácil, porque, puesto que vamos a tener que acceder, ya que en el presupuesto nuestro no estaba incluida o no aparecía la privatización del servicio de grúa, ni la reprivatización o salida a concurso del servicio de limpieza, ni el plan de saneamiento del INAQUA, o sea que ya no estamos hablando solo de la cesión, de la cuestión de los impuestos municipales por la negociación va a ser dura en aquellas partidas en las que entendamos que debe haber rebajas o subidas sustanciales. Yo sé que no va a haber problema, por ejemplo, en subir la partida de bienestar social, que es un momento muy difícil. Yo sé que no va a haber problema en las cuestiones de igualdad, que se van a mantener los… o que se podrán mantener el plan de igualdad o el plan de violencia de género. Yo sé que no va a haber problema en los planes de empleo, entre otras cosas porque viene uno de la Junta con los famosos 483.000 euros que decía Antonio Martínez que había perdido el Ayuntamiento de Linares. Esos 480 y tantos mil euros serán empleados en un plan de empleo de la Junta de Andalucía. Cada ayuntamiento, la detracción que le corresponda de esos 60 millones de euros famosos que dicen que se han perdido, no se han perdido, sino que se van a emplear. Lo que pasa es que va a ser obligatorio que se empleen en crear empleo, que eso parece que es lo que le ha mostrado el Partido Popular. Yo sé que no va a haber problema en un plan de empleo propio del Ayuntamiento, que nosotros queremos llamar plan de barrios, creemos que es un plan de empleo de barrios, pero tendremos que negociar también otras partidas más concretas, que nos gustaría porque también sufrieran un cambio sustancial, sobre todo bajada en cuestiones protocolarias, gastos suntuarios, etcétera. En fin, yo lo que quería hacer público también era esta discrepancia y esta realidad y cuál es la postura de la discrepancia frente al presupuesto, que por supuesto estamos dispuestos a negociar porque somos una fuerza política con vocación de negociación y de gobierno también, y en fin, hacer esa pertenencia al Partido Socialista. Gracias. 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 Gracias.